El hombre del momento, el hombre del Lamborghini está aquí, un aplauso. Hola Rubán, ¿cómo está usted? Muy, muy bien, gracias. ¿Y vos? ¿Todo bien hoy? Súper bien, pero qué alegría tenerte. No, gracias por tenerme a mí, o sea... Bueno, bueno, Sebastián está a tu lado. Yo lo que escuché... Rumores. Lo que escuché, vi, y a pesar de que esos mensajes están llenando chicas, jóvenes, madres, varones que quieren también salir a pasear en ese Lamborghini, pero vos dijiste que saldrías con Sebas. Claro, claro. Me parece bien, pero primero con la señorita que gana aquí el... Obvio, en eso quedamos, sí. En eso quedamos, vos tienes palabras. Claro, siempre. Porque Sebas tampoco está, no sé, no es celoso y puede esperar eso. Pero lo que él decidía era que el paseo sea primero conmigo. Y esto es lo del concurso. Bueno, acá esto está cambiando de color. ¿Qué pasó, eh? Eh, creíamos que la honestidad era ante todo. Exacto. Dijimos que tenías palabras. No, 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 no. Yo digo que él va a hacer primero lo del concurso. Ah, pero ¿qué es lo que él quiere? No, decidió, dije yo. No dije quiere. No, 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 quedamos así. Sí. Vine acá primero. Sí. Claro. Concordamos, concurso le voy a llevar. Bien. Sin problema, luego me fui y dije que le iba a llevar a él. Todo bien, todo tranquilo. Así quedamos, sin problema. ¿Ya tenés el auto? Todavía, todavía. Está un poco complicado, pero... ¿Por qué? Ah, eh, para traer plata de afuera no es tan fácil como pensé que era. Ajá. Bueno, primero que nada, del banco que tengo que sacar mis acciones para pasar al banco, tardó unos días. Recién ayer, ayer pudo hacer todos los trámites. De ahí está en Alemania el banco. Ese banco no transfiere a Paraguay. Tengo que pasar a un banco de Inglaterra. Claro. Del banco de Inglaterra que tengo, tampoco no pasa directo a Paraguay. Tiene que ser un banco intermedio. Entonces, al llegar acá, también cuando llegue, tengo que presentar documentaciones para que acepten el dinero. Entonces, para la semana que viene. Ahora, ¿cómo te diste acaso? Yo soy Juan y es el auto de escucho. ¿No tiene fuerza eso? Bueno, puedo probar. La próxima, ¿qué buena foto mía con el Lamborghini? Claro. A ver si sale más rápido, ¿verdad? Ahora, mucha gente, como siempre, en este país hay muchos envidiosos. ¿Vos sabés cómo ves? Me cuento. Del otro lado, ¿cómo administra eso? Porque hay mucha gente que... Mira, trato de no leer tanto esos comentarios. O sea, yo estoy ocupado más que nunca ahora, así que trato de enfocarme. Sé que hay mucha gente comentando, principalmente en Facebook y eso. Me marcan a veces, me mandan fotitos y eso. Yo me río nomás, trato de divertirme y bueno, dentro de lo posible, hasta ahí nomás. Esa es la actitud. Bueno, mira, Juan, nosotros tenemos ya a una candidata atrás de cámara esperando conocerte. ¿Él va a estar con ella? Muy bien. ¿La conocemos a ella? Llegó el momento. Llegó el momento, señoras y señores. Adelante, participante número... Muy bien. Lissandri Duarte. Muy bien. Conocemos a Lissandri Duarte, 25 años. Un metro sesenta. Ella, su carrera es administración de empresas. Esta es la ciudad de Capiatá, ruta 1. En sus ratos libres le gusta cantar y bailar. Muy bien. A ver, mira, Lissandri, ya que estás ahí lejos de él, bajate un chiquitito el tapabocas para verte. Porque, claro, al estar cerca, ya tenemos que mirarla bien, Ruán. Sin tapabocas, luego va a estar a tu lado ya con tapabocas porque van a estar muy juntitos. Le gusta cantar. Le gusta cantar, Lissandri, podés sentarse y vamos a hablar de qué le gusta cantar y qué le gusta bailar. Ponerte el tapabocas. ¿Qué le va a cantar a Ruán? Vos decís qué le va a cantar a Ruán. Le va a cantar a Ruán. Quiero escuchar, en serio. Le tengo fe. Bueno, a ver, hagamos de cuenta. Baja un poquito la música. Puede ser un poquito así. Baja la luz también. Acabas de conocerla, Ruán. ¿Cómo te presentás? ¿Qué le decís? ¿Qué le preguntas? Uf. Bueno, empezamos bien, primero que nada. Mira, le gusta cantar y bailar. O sea, artes es importante. Sí. Creatividad. Sí. Bueno. Yo, mira, primero que nada, yo no soy el que habla. Yo suelo escuchar nomás. Eso es lo importante. Con las chicas hay que saber escuchar más que nada. Bueno, espera un poco, vamos a detenernos en este momento, porque nosotras las mujeres, ¿qué queremos? Que los hombres sean una oreja gigante y que solo nos escuchen todo el tiempo. Claro, Mel Gibson. Es un dato que no teníamos la semana pasada. Entonces, Lisandri, Ruán dice que le gusta escuchar a las mujeres, que las mujeres hablen. ¿Qué le podés contar en tu primera cita? ¿Cómo empezaría la conversación? Y conocerle un poco más a él y que él me conozca también a mí. ¿Qué preguntas le harías? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Bien, contale. Bueno, obviamente, de trabajar ya hablamos suficiente, ¿no? O sea, es que a mí también me gusta mucho la música. Yo, justamente, antes, cuando estaba en Paraguay, solía cantar también. Tenía una banda justo en Paraguay. Tocaba la guitarra, cantaba. ¡Es tu copia en Pinela, poncete! Ya está. Ya está. Es perfecto, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué armonía acá, ¿no? Bueno, ¿y después? Bueno, eso y, bueno, gimnasio, eso te vas a tener que aguantar porque todos los días, dos, tres horas por día, estoy ahí. Eso es un poco más que un pasatiempo, pero es algo importante. Él dice, vas a tener que aguantar. En este momento, Lisandri, si él te dice, vas a tener que aguantar que yo haga dos horas de gimnasio, ¿te importa? No, no, a mí me gusta la... Ahí está. Otro elemento en común. ¿Qué te gusta cantar, Lisandri? Y de todo, pop, rock. ¿Tenés en mente alguna música que puedas por lo menos cantarnos un poquitito? El que mejor te salga, por favor. Lo claro. Y voy a pensar. Pensalo mientras tanto. La verdad que ahora mismo no... Voy a pensar. Bien, ¿y a vos qué te gusta cantar? Bueno, uff, sabes que nada, pop no tanto, pero rock y cosas pesadas, tipo metal y eso. Ah, genial y metal. A ver, seguro me gusta, me gusta, me gusta. Encime, Rubán, ¿y vos tenés alguna canción que nos puedas... algunas toquitas? Uff, no, no, no. Hoy todavía, pero me comprometo que la próxima vez que venga voy a cantar algo. ¿Para traer la guitarra? La próxima vez... ¿Puedo traer una guitarra o puedo tocar también, sin problema? ¿Tenés una guitarra? No, tengo acá en Paraguay porque dejé en Brasil mis guitarras, pero... Te vendo una guitarra. Ahora no puedo. Con sí me lo prestaba, traigo y tanto, sin problema. Bueno, dale, nos va a cantar la próxima. La guitarra de Cucho. Jorge. Está en su... está en su... ¿Está en su... ¿Está en su... Me gusta. Hay cosas... ¿Viste la música? Música y fit, pareja fit. Sí, y ella dijo, no me molesta, yo también hago, ¿verdad? Este, Ignacia. Sí, van a ser juntos. Disculpame la ignorancia. Capiatá está antes que San Lorenzo. ¿Es ruta 1 o ruta 2? Ruta 1. Después. Claro. Ruta 1 y después está Capiatá, pasando San Lorenzo. Ah, pasando San Lorenzo. Claro. A veces la pregunta, ¿será que llega el auto ahí? Sí, llega. Bueno, a ver, Sebastián, ¿qué nos dice desde ahí? Bueno, a ver, dice este mensaje, hola, Pelu, mi nombre es Floriana Estigarribia, soy concejal municipal de Simón Bolívar, tengo 40 años y me gustaría ganar el paseíto con Ruan, dice este mensaje. La concejal. Bueno, tenés una concejal ya que quiere, podés llegar a ser intendente de la ciudad, ¿eh? Ahí está, está bueno. Bueno, no me vendría mal. Chapa ya tenemos. Así ya. Falta, ponen un buen asfaltado, paso por todas partes. Chapa ya tenemos bien. A ver, dice otro mensaje, un poquito más arriba para leer el texto. Ahí está. Dice, hola, la de rojo, soy yo, Diana, y la de la izquierda es mi hermana, Jazmín. Queremos pasearnos en la Lambo al estilo Kylie Jenner. Somos de Benjamín Acebal Cerrito. Y ahí están las hermanas. Yo me regundo. Las hermanas Kardashian. Son dos hermanas. ¿Cómo se llamaban? Diana y Jazmín. ¿Son celosas o no? Porque él a una podría elegir. ¿Nos puede llevar a dos? No puedo ser tan egoísta. Muy bien. Claro. La baulera ahí en el... Ah, ¿a las dos le van a ir? Claro, pues no puedo elegir, no me pueden poner esa posición. Upa. Bueno, y entonces, ¿cómo haces para entrar en el auto con las dos? Bueno, se puede arreglar. O sea, hay un espacio ahí. Bueno, sí. Upa. Upa. Nos autoriza ahí, podemos manejar por cualquier parte como sea. Vamos a aconsejarlo. Bueno, otro dato. Puede llevar a dos, dice. Esto se está cada día agrandando. Hermanas. A ver. A ver. Dice este mensaje. Hola, soy de Gurú Watú. Trabajo con Fernando de la Mora. Quiero participar del sorteo. Tengo 23 años, mido un metro con 63 centímetros. Tengo 53, perdón, kilos. Soy mamá de dos varones, ah, y soltera. Mi nombre es Fátima. Bendiciones a todos, dice. Gracias, Fátima. Ahí está, Fátima. Muy linda, Fátima. Viene con combo ya. Eso te iba a decir. Antes del combo de dos, ahora el combo de tres ya. Coméntanos. Es una madre de dos. Una madre de dos. A ver, ¿qué más? Bueno, este, Ruan. Entonces, Lisandri es una de las candidatas que viene hasta aquí. Ella es de Capiatá y administración de empresa. Ella estudia. Muy bien. Justamente necesito administrar mi nombre y mi empresa. Ahí está. Una locura, la verdad. Bueno, está bien entonces la profesión. Tiene todo. Perfecto. ¿Ya te recibiste o estás todavía estudiando? Estoy todavía estudiando. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece, Ruan? La verdad que muy bien. Suena agradable. Bien. ¿Y a vos qué te parece él, Lisandri? Sí, es muy lindo, es atractivo. ¿Qué te gusta de él? Claro, porque yo pregunté, ¿viste? Él dice, ¿qué te gusta de él? Yo decía, ¿qué es más importante? ¿Es Ruan? ¿Te llamó la atención la marca del auto? ¿O qué es lo que te llamó la atención? No, no, no. Es nada más conocerle más a él como persona. Bien. Bien. Y de paso conocer el auto también. De paso el auto, ¿verdad? Porque no, es que estamos ahí. Si Ruan se hubiera presentado aquí como nutricionista, como un chico que puede llegar a cantar algo de heavy metal sin el auto, ¿igual te hubiera llamado la atención? Sí, igual. Opa. Sí. Bueno, honestidad. Ahí está. Eso es lo que a vos querías. Alguien desinteresado. Exactamente. Bueno, ella no tiene interés en tu auto. No. Un poquito por lo menos, ¿verdad? No. Ella dijo que no le importaría el auto, ¿verdad? Por cultura general, subirla a la poquita. ¿Saldrías igual con Ruan, pero en línea 30? Sí. Bueno. En 20, porque en 20 es en 20. Pero con aire, ¿verdad? Sí. No, igual. Ah, bueno, está bien, sale más barato eso. Eso es lo que te gusta. Dos, trescientos. Eso es lo que le gusta, porque te acordás que era tacaño. ¿Te importa, Lissandri, que él haya dicho que es tacaño, que no quiere gastar a 100? No, porque en realidad tiene que ser 50 y 50. Ah. Dice que no va a poner el aire en el paseo. Sin decirme marcas, sin decirme marcas, Lissandri, si salís a comer con él, ¿qué menú elegirías? ¿Hamburguesas, pizzas o una cena más? ¿Simple o especial? Simple. ¿Una hamburguesa simple? No. No, una cena simple. Tranquila. Ahí está. Sin decirme marcas, ¿elegirías tomar alguna gaseosa, una cerveza, un vinito, un champancito? La verdad que no tomo gaseosa, pero sí, vinito. Un vinito. No toma gaseosa y le gustó ya, Rwanda. Un vinito, dice. ¿Qué te parece el vinito? No, está bien eso, está bien cuidarse, porque es una de las cosas más importantes. No toma gaseosa. No toma gaseosa. No necesariamente no tomar gaseosa, pero me da la idea que se cuida. ¿Eso te gustó? Bueno, muy bien. Bueno, hagamos algo, Pelusa. Que haga un desfile más y vamos a ver que Rwanda decida si pasa o no pasa a la semifinal. Ahí está. Es muy fuerte. Y que cante última vez. No, no, no. Con penal. No, no. Acá ya es al muere directamente. Entonces, una pasada más y Rwanda decide. Es porque es malo acá. Sí. Doctora Mores. Bueno, a ver, por favor, Lissandri, una pasadita más como los concursos, entonces. Con todo, ¿eh? Con todo. Vamos. ¿Y Rwanda es pulgar para arriba o pulgar para abajo? No, no, no. Como el emperador. Eso no, eso no. ¿Cómo es? Está con la cabeza, por lo menos. Ahí está. Lissandri, 25 años, 1,60 metros, es de Capieta Ruta. Uno le gusta cantar y bailar, estudia administración de empresas, no toma gaseosas, le gusta un buen vinito, una cena tranquila. Ella también le gusta hacer gimnasia. Se cuida, digamos, se cuida. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Pasó la prueba? Pasó, empezamos bien. Rwanda dice que pasó la prueba. Un aplauso para Lissandri.